Vamos a los saludos de esta noche. Muchos son los que nos escriben en nuestra cuenta de Twitter, arroba de medianoche. Hoy saludamos a Rosana Vargas, que cumple 29 años de Monte Grande. Le mandamos un beso grande a ella y a toda la familia. Alma de Rosario quiere mandarle saludos a su mamá Mariana, a su papá Marcelo y a su hermano Ulises. Y finalmente Solange de Río Negro también, cumpleaños este lunes, nos ve todas las noches. Dice, quiere mandarle un beso a su esposo Víctor y a su bebé Navi. Muy bien. Muy lindo. Bueno, saludos para Zoe, que quiere saludar a sus tíos Carlos y Jolly, que vinieron desde Uruguay a visitarla. Así que un gran saludo para ellos. Para Brisa, le mandamos un saludo fresco. Sí. Brisa. Y Mauro Fernández de Seiza, que saluda a Diego y a María, que mañana parece que arrancan con el programa de radio. Ah, bueno. Éxitos entonces. Gracias.